Como el que encuentra un talismán en una cueva secreta perdida, en el país de lo posible, mi cuerpo es el pregamino en donde tú, al amarme y estarme transmitiendo la llama que nos envuelve y nos llena de pasión que descarga cada sentido y graba esos enismas. Uno a uno en cada espacio de mi pie, sintiendo este calor delirante, marcándome en ti, para siempre tuya.